Y hoy 2 de mayo se hunde el buque a las 4 de la tarde. Es una fecha muy memorable porque realmente es cuando más fallecen, casi la mitad de la gente de la guerra de la Maldivina fallece en este hundimiento. Estabas hablando de 323 personas. En mi caso pasó que falleció mi padre, somos dos hermanos, bueno, quedamos con mi mamá solo y en el transcurso de la vida son cosas que pasan, o sea, no hay algo. Pero es algo que el 2 de mayo no se reconoce tanto como el 2 de abril. El 2 de mayo es cuando está el hundimiento más grande, muchas cosas pasaron ahí, fue lo que define mucho la guerra también en ese sentido. Pero siempre queremos hacer alguna misa o algún recordatorio que se pueda llegar a hacer, caso que estamos hablando que siempre una de las personas, de las dos fallecidas que me llamaría, fue en el buque de Belgrano, que fue mi papá. Creo que hay que buscar un reconocimiento y siempre hacer aunque sea, no se pide un acto como se realiza para el 2 de abril, por ejemplo en Punta Alta nosotros cada tanto vamos y tenemos ahí un acto que se hace exclusivamente para lo que es el buque de Belgrano. Perdón, el buque de Belgrano. ¿Pudiste en estos años hacer como un recorrido juntándote con amigos, con quienes lo conocían a tu viejo? Sí, sí, nosotros hemos estado en Punta Alta, que es la parte de lo que es Puerto Belgrano. Hemos estado con gente que ha estado con él en Punta Alta, perdón, en Puerto Belgrano, que es como si fuera que lo divide una vía de Punta Alta a Puerto Belgrano. Hay un aula que lleva el nombre de mi viejo. Realmente la gente que ha estado ahí me ha reconocido que era una excelente persona. Es el destino porque realmente él estaba haciendo un curso de artillería y directamente él no tenía que haber estado en el Belgrano. Pero una persona se da enferma y él dice que él quiere ir para ahí. Entonces es el destino también de todo lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede?